En esta oportunidad vamos a escuchar a Pedro García, quien ha dejado claro pues su posición sobre la ley del censo. Ha dicho que esta ley servirá para que Camacho diga que ha ganado. Es darle gusto al gobernador Luis Fernando Camacho. En esta oportunidad vamos a escuchar a la diputada de Isichoque, quien también presentó una ley y mencionó que había la necesidad de hacer una ley para buscar de pacificar Santa Cruz. También vamos a escuchar la entrevista con el diputado Quintín Villasona, quien mencionó que no sabe nada del contenido de una ley y que duda bastante que con una ley se levante el paro. Hoy con esta ley buscarían devulnerar la constitución. Entonces hoy también vamos a escuchar a Vicente Cuellar, quien ha dicho que los diputados el día lunes tienen un amplio trabajo, se enfrentan en un ambiente adverso y se mantendrá la unidad férrea, ha dicho, para hacer la ley del censo para el 2023. Es el acuerdo que ha tomado con los diputados, mencionó Vicente Cuellar. Ya yo lo venía diciendo. Yo sé que hay muchos de repente que no me creían. Yo lo he venido diciendo que ellos en ningún momento han aceptado el censo en el 2024. Ya ayer lo decía también el vicerector de la universidad, Gabriel René Moreno, que no iban a aceptar ninguna otra fecha que no sea el 2023. Y hoy lo ha dicho nuevamente Vicente Cuellar, que ellos están pidiendo el censo del 2023. No van a levantar el paro si no aprueban la ley el día lunes con la fecha del 2023. Entonces esto ha sido un juego y a este juego han caído los diputados del MASI PSP de Santa Cruz, que le han hecho el juego para que se trate la ley y ahora ya está para tratarse. Y la ley tiene que ser con el 2023 tal como está pidiendo Vicente Cuellar. Entonces yo pregunto, ¿qué conversaron con los diversos diputados? ¿Qué conversó con el presidente de la Cámara de Diputados, con Jerge Mercado? Él ha dicho que ha consensuado y que hay un acuerdo ya para que esta ley sea aprobado. ¿Y cómo queda la ley que en el decreto supremo con fecha 2024 que aprobara por el presidente Luis Arce Catacora? La verdad, esto no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, ¿qué dirá Deys y Choque? Si Deys y Choque dice que es para pacificar Santa Cruz, yo le pregunto, ¿está de acuerdo con la fecha del 2023? La verdad, estas cosas con estos pititas nunca se sabe porque estos pititas en un día puede decir una cosa y mañana salen con otra cosa. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del golpista Vicente Cuellar. ¿Qué tiene de la calle Héctora Rosado? Muy buenas tardes, estamos en el libro a nivel nacional de electores en el Proceso Milo que van a dar a conocer. Bien, en primer lugar quiero agradecerles por la cobertura. En segundo lugar quiero felicitar y ponderar el trabajo que han desarrollado todos los representantes de las diferentes bancadas, los parlamentarios. Hemos estado casi todo el día discutiendo, buscando puntos de encuentro, puntos de coincidencia. Sabemos que el día lunes ellos tienen un gran trabajo. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a un ambiente totalmente adverso. Pero sabiendo que el ambiente es totalmente adverso, hoy se ha decidido mantener una unidad férrea. ¿En torno a qué? El tema del censo 2023. En segundo lugar, el tema de los resultados. En tercer lugar, el tema de la distribución de los recursos económicos, como también el tema de la redistribución parlamentaria. Pero además, también en esa ley debe quedar claramente establecido que los resultados del censo de población y vivienda que van a ser difundidos en el mes de septiembre, inmediatamente deben ser remitidos al Tribunal Supremo Electoral para que éste pueda trabajar en la nueva redistribución de representación parlamentaria. Entonces, creo que es fundamental la unidad comprometida esta tarde y que seguramente se va a reflejar en la discusión, tanto en la Comisión de Constitución como también en el plenario de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los que ven esta hora de la tarde. El programa viene tarde. Creo que es importante estos escenarios también donde la población nos pueda escuchar, pueda saber el punto de vista que tenemos, pero también que la población boliviana sepa que lo que sucede en Santa Cruz es algo que quizás es difícil entenderlo desde otros puntos en el departamento. Bien. Roy, ¿cómo está? Vamos hasta Pando. ¿Cómo está Pando, querido Roy? Un abrazo a la distancia. Un abrazo, Pedro. Muchas, muchas gracias por la cobertura. Y un saludo a los colegas de Oruro y Santa Cruz. Bien. Quintín, diputado por Villazón. ¿Cómo anda? Perdón. Quintín Villazón, diputado por Oruro. ¿Cómo anda, Quintín? Buenas tardes. Pedro, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo. También por su intermedio, un saludo muy cordial a la colega Daisy Choque de Santa Cruz, al compañero hermano Roy de Pando. En verdad, una alegría y muy contento de participar en este programa. Bien. Bueno, ¿quieren que arranquemos con un planchazo? No sé, ustedes, me imagino, saben un poco del lenguaje futbolero. No sé, Daisy, me imagino que sí, sabe mucho del lenguaje popular futbolero. ¿Qué es un planchazo? Entrar con los toperoles de frente, entrar con la plancha. ¿Quieren que les diga algo? Esto es la ley. Para mí, para mí, respeto lo que piensen todos. Desde el más de arriba hasta el más de abajo, respeto. Para mí, la ley es un invento. Para mí. Para mí, la ley no tiene razón de ser. Para mí. Para mí, esto es algo forzado. Para mí. Para mí, esto, inclusive, se inmiscuye en competencias propias privativas de otro poder del Estado, que es el poder ejecutivo, porque la convocatoria a un censo es competencia privativa del poder ejecutivo. Pero, entiendo que una ley no vendría mal si lo que se quiere es reforzar. Pero para mí, permítanme disentir, una ley no tiene sentido. Para mí, la excusa de la ley es solamente para traerle el papel y mostrarle una concentración que van a hacer acá en Santa Cruz y decir que ganaron. ¿Por qué es feo agarrar y salir por un video y decirle que el censo va a ser el 2024? ¿No ves? Para mí, repito, respeto todas las miradas. Y para que los diputados que nos acompañan sepan cómo pensamos, es por eso que lo hago conocer arrancando el programa. Diputada, dice yo que, ¿por qué una ley? Para dar gusto a quién. Para convocatoria al censo, que yo sepa, usted me corrige. Para convocar y hacer un censo, creo que no hubo una ley antes, o sí. Diputada, la escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Nuevamente, saludar a nuestro colega Ruy, a nuestro colega Quintín, y también que el diputado Pérez está comentando. A ver, ¿por qué una ley? Hemos pensado repitiendo de que era suficiente el decreto supremo emitido por nuestro gobierno nacional, ¿no? No debió haber una necesidad de hacer un proyecto de ley, menos una ley. Y, sin embargo, también hay que entender, Pedro, que la situación en el departamento es bastante complicada. No solamente para estos señores que están en los puntos de bloqueo. Entonces, lo que están haciendo, diputada, entonces lo están haciendo ustedes los diputados por darle gusto a lo que se lo están pidiendo, ¿correcto? No me refiero a dar gusto a los que nos lo están pidiendo. Creo que hay que darle certidumbre a la población, Pedro, ¿no? Y hay que darle la certeza de que lo que dice en el decreto se va a hacer realidad. Es importante ya pacificar el departamento. Creo que es importante que el departamento vuelva a tener la normalidad que ha tenido siempre, que pueda seguir generando economía para las familias. Y es una situación que se está viviendo y que así queramos cerrar los ojos, y antiguosamente hay una situación muy complicada, ¿no? Ya no hay gente que quiera hablar de censo en los puntos de bloqueo. Hoy los puntos de bloqueo se han convertido en un medio de sobrevivir. Un peaje. Si usted se viene, si usted se viene de Santa Cruz a Montero, tiene que pasar aproximadamente 30 puntos de peaje. Que yo entiendo que ya las familias han visto como un punto de cómo generar dinero y seguir sobreviviendo mientras fuera en paro. Pero ¿y qué pasa de las familias que no van a llevar a su visita a ponernos y no van a generar otro peaje de nuevo? ¿Qué hay de esas familias? Entonces, no preocupa la situación en los ataques, por ejemplo, que ha vivido de manera permanente el Plan 3000. No preocupan las familias que tienen que ser amigrentadas en los puntos de bloqueo. Creo que es importante que se entienda que ya el Gobierno Nacional ha hecho todos los intentos de poder consensuar, dialogar y, por último, hacer el trabajo de las mesas técnicas también a pedido de la universidad y de las universidades para que destina la fecha. Hay una fecha, hay un decreto supremo, pero ustedes y yo sabemos cuál ha sido la situación en el departamento de allí hasta ahora. Y creo que es importante ya que Santa Cruz vuelva a tener la normalidad que tiene todos los días. La diputada Choque, diputada por Santa Cruz, ha dicho una palabra que yo la estoy escuchando repetirse en muchos lados. Dicen dar certidumbre. Lo vamos a traducir eso de la manera lo más cercana posible a la realidad. Cuando dicen dar certidumbre al decreto, la pregunta es, o sea, ¿no le creen a lo que dice el decreto? Alguien del Poder Ejecutivo tendría que salir en este momento y decir, muchachos, escúcheme, este decreto tiene la palabra empeñada del Estado. Entonces, si quieren hacer una ley, significa porque no le creen al Poder Ejecutivo. O sea, digamos las cosas como son. Porque esto de hacer una ley, lo mismo la diputada dice, es para darle certidumbre a la gente. Si no pedían ley para llevar adelante el censo. Estaban pidiendo un decreto. Lo primero que presentó Luis Fernando Camacho y José Luis Santisteban el 22 de octubre a las 11 de la mañana en el Escoral TIF fue un proyecto de decreto. ¿No se acuerdan de eso? Y como la ministra Prada, el vocero y el ministro de Desarrollo, el ministro de Planificación, perdón, Cusicanqui, como no le dieron lugar a ese decreto con el que andaba Camacho, Camacho agarró, se levantó y se fue. Por eso esto de la ley es algo inventado. Que está bien, uno entiende que se necesita pacificar el país. La pregunta para Roy Suárez desde Pando. Diputado Suárez, entonces la ley si dice que es pagar certidumbre, entonces no le creen a la palabra empeñada del Estado Nacional, del Gobierno Nacional en un decreto. Porque es una competencia privativa. Privativa, exclusiva del Gobierno, del Poder Ejecutivo. Hasta se puede entender de que es una inmincusión del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo. Digo, se podría entender. Estoy hablando de la subjetividad, diputado Suárez, lo escucho. Claro, Pedro, nosotros conocemos las competencias que hay de un órgano a otro. Correcto. Y de esa manera, la ley corta que ha presentado la bancada de los ministros socialismo a la cabeza de la colega Daisy Choque y la bancada de Santa Cruz, en ningún momento vulnera ninguna competencia del órgano ejecutivo ni del órgano electoral. Es por ello que se está elevando sencillamente a rango de ley lo que es un decreto 4824 que ya lo ha lanzado nuestro hermano presidente. De esta manera, el Poder Legislativo no estaría usurpando las competencias, repito, ni del órgano ejecutivo ni del órgano electoral. Simplemente estaríamos reafirmando lo que establece el decreto supremo, solamente aumentándole también lo que no dice en el decreto supremo, que también en el mes de septiembre del 2024, el INE estaría también facultado en trasladarle lo que es la información preliminar para que el Tribunal Supremo Electoral vaya ya trabajando sobre el tema de distribución de escagos y las circunstancias. Bien. Diputado Villazón, vamos a Astor Uro. ¿Qué perspectiva, qué opinión le merece el hecho de que para que se acabe el mochi se tenga que hacer una ley? Primero pedían decreto, ahora piden ley. ¿Y sabe qué? Y seguimos con el paro. Un paro cruel, sin razón de ser, y todos los adjetivos que ya lo he hecho conocer acá públicamente. No tiene razón de ser el paro. Además, que es un paro mentiroso. En el momento que te ponen un bloqueo, ya el paro no tiene voluntad. ¿No? Entonces cuando a mí me dicen, Santa Cruz paró. Escuchame, pariente. Otra cosa es que a la gente la bloquearon para que no transite. Porque de voluntad propia, la gente se mueve por todos lados. Hasta los mismos que están en los puntos de bloqueo. Van y trabajan, cumplen sus horarios, cumplen sus turnos y van a su rotonda. ¿Por qué una ley? ¿Y si esta ley va a lograr que se levante el paro? Pedro, bueno, gracias por darme la palabra. Nuevamente un saludo cordial a Freddy López, que también está juntamente con nosotros. Pedro, yo comparto bastante, Pedro, con usted y coincido con todo lo que usted manifiesta. Una ley no va a ser una solución. Primero, principalmente yo no conozco el contenido de la ley corta. Evidentemente ha presentado nuestro colega Daisy Choque. Pero nosotros no conocemos. No hemos socializado. No sabemos el contenido de la ley. Para empezar. Segundo, yo considero, Pedro, estamos frente a una normativa legal. Primero, para mí es la constitución política del Estado. El artículo 298, parágrafo 1, numeral 16, establece competencia privativa del nivel central. En este caso, del Poder Ejecutivo, para que se pueda establecer el censo de población viviendo. Primero, una ley no va a ser solución. Una ley está debajo de la constitución política del Estado, para empezar. Ya tenemos, ya está establecido en la constitución política del Estado. Entonces, ¿para qué la ley? Hermano Pedro, yo quisiera preguntar a los colegas. No sé cuál ha sido la intención, pero no va a ser una solución. Yo dudo bastante. Las lógicas cruceñas estaban buscando otro interés. No es el interés que realmente tengamos una ley. Para mí no es suficiente esa situación, por un lado. Por otro lado, el decreto supremo 4824 establece la fecha del censo de población vivienda que el Instituto Nacional de Población y Vivienda va a realizar. También establece en el mismo decreto supremo la distribución de recursos económicos, como también, ¿no es cierto?, una vez teniendo ya el resultado, la distribución de escaños. Ahí está el decreto supremo. En este caso, si nosotros hacemos una ley, estaríamos vulnerando primero la constitución política del Estado establecida en el artículo 298, número 16. Además, estaríamos yendo en contra de nuestro presidente, Luisa C. Catacora, que con una... En base a lo que establece la ley 1405, que regula el Instituto Nacional de Estadísticas, ahí está como parámetro que podemos tomar en cuenta. Entonces, bueno, Pedro, yo no estoy de acuerdo, no va a ser una solución. No van a levantar el paro, van a buscar otras excusas. Y la ley no está consensuada, o por lo menos, de mi parte, yo tendría que manifestarte de esa manera. Bien. Quiero agradecerles a los tres diputados que han participado en esta primera ronda. Vamos a tener una segunda ronda de participación. Pero antes, a esta hora de la tarde, 16 horas con 31 minutos, 32 minutos, tengo que decirles de qué boli... Cuando Quintín Villazón, diputado Morón 1, Freddy Alberto López, abogado constitucionalista, que los saludo. El tema de hoy es esto que preguntamos acá en el programa. ¿Con ley se levanta el paro? Porque estamos en el día 29 de paro. Y hasta ahorita nadie ha salido a decir, bueno, muchachos, mañana se levanta o no se levanta. La pregunta es, ¿con ley se levanta el paro? Diputada Choque, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la percepción que se tiene? Con la ley, ¿usted cree que van a aflorar algunos sentimientos de decir, bueno, hasta acá llegamos con el paro? ¿Se va a levantar el paro? ¿Qué creen ustedes como parlamentarios? Adelante, diputada Choque. Antes queda aclarar, querido Pedro, que en ningún momento con la ley se está buscando contradecir a nuestro hermano presidente. Sabemos bien que el órgano ejecutivo, el órgano electoral y el órgano, en este caso, legislativo son independientes. Por eso es que en ningún momento nuestra ley define una fecha. Dice, de acuerdo al decreto supremo emitido por el presidente, ¿no? Por el ejecutivo, donde da claramente la fecha 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos y coparticipación en septiembre de la misma gestión. Perdón, le interrumpo y le muestro, para seguir conversando con usted, le muestro, ponémelo en cuadro 1 y cuadro 2. La ley sobre el tema del censo, el decreto supremo. Cuidado muchachos, estamos al aire, eh, cuidado, avísenle. Miren lo que dice el decreto supremo 4824, tiene dos artículos, dos disposiciones. Uno, se dispone que el empadronamiento del censo de población y vivienda 2024 sea ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística en fecha 23 de marzo del 2024. Esto seguramente va a estar plasmado en la ley. Siguiente, por favor. Estamos dando lectura a lo que dice el decreto supremo 4824. El siguiente. El gobierno nacional, en base a resultados preliminares de población del censo de población y vivienda 2024, realizará la distribución de los recursos económicos de coparticipación en el mes de septiembre del 2024. Con esta información del decreto, ¿es lo que se está trabajando la ley diputada Choque? Mira, la ley en realidad complementa algo que falta en el decreto, ¿no? En el artículo, en el artículo único que tiene el proyecto de ley, dice, el órgano electoral plurinacional determinará la distribución total de los escaños de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, en base a los resultados oficiales de población del censo nacional de población y vivienda del 2024, debiendo la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionar la ley correspondiente en un plazo que permita su aplicación para las elecciones nacionales del 2025. Y aquí, miren lo que dice. Habiendo el órgano ejecutivo, en el marco de sus competencias, dispuesto a la realización del censo para el 23 de marzo del 2024 y la distribución de recursos de coparticipación en septiembre de la misma gestión. Como puedes ver, Pedro, en ningún momento la ley ordena al ejecutivo, dice, respetando lo que ha dicho el ejecutivo, pedimos en todo caso de que esos datos oficiales puedan ser derivados al órgano legislativo que, amparados en el artículo 146 de la Constitución Política del Estado y el artículo 026 del régimen electoral, puedan hacer tanto la redistribución de escaños como el rediseño de circunstricciones, que es muy importante aclarar y volver a recalcar de que en ningún momento el legislativo, como puedes ver, se está inmiscuyendo ni en las decisiones que ha tomado el ejecutivo, ni en las decisiones que va a tomar, en todo caso, el órgano electoral. Lo que está diciendo es que esos datos que van a salir en septiembre para redistribución económica puedan ser enviados al órgano electoral. El cortito, ¿la base de la ley es el decreto? La base de la ley es el decreto y se respeta todo lo que tiene el decreto, sin decir yo, eso tiene que hacer, sino respetando lo que ya ha dicho el ejecutivo. ¿Y se complementa? Se complementa solamente con esto, que esos datos oficiales se van a enviar al órgano electoral para que este envase su competencia, haga el rediseño y la redistribución de los escaños. Antes de hacer la siguiente pregunta, tengo este material periodístico. Adelante, por favor. Quiero una vez más informarles de que hay la absoluta voluntad de parte de nuestro órgano legislativo para poder garantizar que el censo de población y viviendas se realice de acuerdo a las definiciones técnicas, a las definiciones de las mesas que han estado trabajando arduamente. Pero lo más importante es que nuestra Cámara de Diputados quiere ratificar que los resultados para la distribución de recursos estarán disponibles en septiembre del año 2024. Hay una convocatoria hecha ya por el presidente de la Comisión de Constitución para que se sesione el día lunes en hora de la mañana para tratar el tema de los proyectos del centro. Sectores políticos que no han tenido activa participación en más de 20 días de conflicto y ahora, cual aves de cazoña, le tienen que aprovechar la oportunidad para presentar iniciativas legislativas que están simplemente buscando generar cien escenarios de convulsión, siendo que son innecesarios. Yo no soy salvador de Camacho ni de Calvo con la ley, pero trataremos porque somos responsables. Las leyes que llegan, nosotros tratamos. Si son viables, son viables. Si no son inviables, son inviables. Haremos conocer a los peticionarios. Lo que me preocupa a mí es que haya tanta propuesta para implementar una solución desde el Parlamento. Eso es lo que me preocupa. Hay que decirlo abiertamente. Ustedes tanto lo tienen que transmitir para que la población genere una presión sobre esta institución para darle una solución y una viabilidad a una ley, porque no es cuestión de presentar por presentar. Diputado Suárez, la pregunta es, se ha dicho que hasta el lunes se podría sancionar esta ley. En este momento, sábado y domingo, ¿en qué etapa se va a trabajar? Digo, para agilizarlo, para hacerlo más rápido y que el lunes pueda ser aprobada en grande, aprobada en detalle. Usted me corrige los procedimientos, por favor, desde mi ignorancia que estoy hablando. Aprobada en grande, en detalle y sancionada después para ser publicada en la Gaceta. Digo, ¿va alcanzado sábado y domingo para llegar al lunes con ley o no? Sí, nosotros ya tenemos conocimiento que el presidente de la Cámara de Diputados, el colega Gerge Mercado, ya remitió lo diferente ante proyectos de ley a lo que es la Comisión de Constitución, a la cabeza del colega Jauregui, ¿no? Entonces, lo que ellos ahora conocemos, que tienen su convocatoria para hacer el tratamiento de estos proyectos de ley, el día lunes, ¿no? Ha salido una convocatoria de la Comisión de Constitución, entonces, donde se van a tratar diferentes anteproyectos de diferentes iniciativas que se han tenido, diferentes fuerzas políticas, y de esa manera se va a evaluar, ¿no? Ya van a tener un informe, están trabajando en estos momentos, sábado y domingo, sobre el informe técnico jurídico, que sostenga o rechace cualquiera de las iniciativas que se tenga. Entonces, este va a ser el primer filtro donde se van a ver la viabilidad y la constitucionalidad de cada anteproyecto de ley para ya ser sometida al pleno de la Asamblea de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, una vez aprobada la Cámara de Diputados, pasa por el mismo filtro, pero ya en la Cámara Revisora que es el Senado Nacional. Entonces, esperemos que el día lunes ya haya un informe técnico donde ya dé luces sobre qué anteproyecto es el más viable y el que está acorde a lo que dice nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Bien. Quiero saludar a Freddy Alberto López, abogado constitucionalista. Freddy, ¿cómo está? Un gusto de conversar con usted a la distancia. Buenos días, Pedro. Buenas tardes. No sé cómo nos recibe. ¿Nos recibe bien? ¿Nos escucha bien? Sí, más o menos. Se escucha a Pedro. Ok. Lo importante es que se escuche. Ah, digo, estábamos hablando en el principio ¿cuánto puede ayudar a pacificar el tener esta ley? ¿Y por qué hago esta pregunta a usted como abogado constitucionalista? Porque el señor Rómulo Calvo ha hecho las siguientes declaraciones a los medios de prensa y me la hacen llegar. Dice, está en manos de los parlamentarios aprobar la ley del censo. Estamos en la orilla y no vamos a retroceder. Eso lo ha declarado Rómulo Calvo. Digo, están esperando la ley y uno supone que con la ley aprobada y sancionada, promulgada, tendría que levantar el paro. ¿Cuánto puede ayudar esta ley, Freddy? Bueno, Pedro, y a los panelistas y también al pueblo nacional, quiero manifestar lo siguiente. En el decreto que ha dictado el poder ejecutivo, yo pienso que es suficiente, ¿no? Todavía que ha sido un procedimiento en la vía administrativa para poder analizar la base legal, como también aspectos técnicos que definen para poder hacer una correcta distribución de recursos a los nueve departamentos. No solamente hay que hablar del departamento de Santa Cruz, sino están hablando a la integridad de los departamentos que componen el territorio nacional, así mismo como las provincias, ¿no? Lamentablemente, aquí, en la objeción principal, tanto de los cínicos como también del gobernador de Santa Cruz, lo que pretende es tratar de justificar, dilatando, ¿no?, el paro para justificar su pedido de manera, el hombre, ¿no? Pero, si vemos que dentro del marco de las competencias, el poder ejecutivo ya ha perdido competencia para poder definir este aspecto fundamental que le ha emitido su decreto ley de 4824, donde garantiza el censo el 23 de marzo del 2024, y la distribución de recursos, en septiembre del 2024, yo pienso que eso es suficiente para poder garantizar toda la decisión de en base a aspectos técnicos legales, en base a la base legal. Ahora, la gobernación de Santa Cruz, pese a no tener, estar exigiendo, no ha cumplido definitivamente con la delimitación proyecta de las delimitaciones de los municipios de las provincias. Lamentablemente, para exigir el cumplimiento y exigir plazos, también hay que cumplir ciertas condiciones técnicas, que lamentablemente a la fecha no se cumplen. Pero, si el poder legislativo, dentro de su autonomía, va dentro de su dependencia, va a convalidar el decreto supremo por el Estado Nacional, por el Gobierno Nacional, entonces, yo pienso que no hubiera ese argumento alguno, para que, digamos, sigan manteniendo o justifiquen sus pedidos ilegales o arbitrarios por el Comité de Santa Cruz, como también por el Comité Cívico y la Gobernación. Bien. Perfecto. Tiene razón de ser, venimos hasta acá, tiene razón de ser el paro, tiene razón de ser el paro en este momento. La gente se da modo para salir a trabajar, se da modo. Yo dije desde el principio, las empresas están trabajando, los bancos están trabajando, todas están trabajando, las cooperativas están trabajando, solamente que trabajan hasta una hora, después los funcionarios salen, se sacan el gafete, el credencial, lo guardan, se ponen chinela, short y vamos a la rotonda. Eso lo hace. Por eso es que funciona este paro. El paro como está, puede aguantar tres años si quiere. Tres años puede aguantar el paro. La gente va, trabaja desde la siesta hasta las dos de la tarde, a las cuatro se guarda, y como en pandemia. Como en pandemia. La gente no sale, no porque no quiera salir de su casa, o no porque diga, yo soy cívico y quiero parar. No. La gente no sale porque tiene miedo de que le rompan el vidrio, tiene miedo de que le pinchen la llanta, no tienen la plata para estar pagando en cada tranca, porque los puntos de bloqueo, muchos, la gran mayoría, se han vuelto punto de peaje. Los venezolanos, ahí estos que andaban antes de la rotonda, haciendo maravales, pidiéndote quinto, ahora ellos todos tapados. Y chico, tienen que cobrar, tienen que cobrar, chico, ¿qué vamos a hacer? Y te han puesto los venezolanos que te están pidiendo la plata. Y ponedle el video, por favor, ponedle el video, mirad, cobros en los puntos de bloqueo, y voy con Kitini y la salud, dale. Si en los bloqueos hay a los pasos, siempre nos pedían para pasar un peso, bien que los compremos refresco, necesitamos paz para vivir, el edad que paro de una vez, necesitamos trabajar. Si uno no le da plata, te quiere dar con los palos, la gente está un poco borracha, son los malvivientes. Pero si no lo conoces, más que todo miran las taras, no se puede utilizar. La gente es muy agresiva en los puntos de bloqueo, que pidan así, como, de cada punto de bloqueo. Y ya no debíamos que ir, yo creo, para llegar a levantar ya. En cada tranca que hay, en cada bloqueo, se paga para pasar el auto que se viene a recoger, paga. Pagando, pues pagando, pagando, estamos pasando por los tanques. Otras cobran cinco pesos, dos pesos, un peso, en cada tranca están pagando. En cada punto cobran cinco pesos, siete pesos, así cobran. se emborrachan y agreden a la persona que no le da la moneda. Hay mucho, mucho vandalismo, que lo levanten, y de una vez, ya tiempo, ellos acabamos de trabajar. Quintín, por favor, lo escucho. Ya, Pedro, hola, hola, ¿me escuchan? Adelante, lo escucho, por favor, adelante. Bueno, hermano Pedro, con todo respeto a mis colegas que están en el panel, también, a hablar al compañero doctor Freddy. Yo comparto bastante lo que ha dicho el doctor Freddy. Eso es lo legal, lo correcto. Tenemos un decreto supremo cuarenta y ocho, veinticuatro, y está vigente. No podemos, con una ley, sobrepasarnos el tomo que es la condición política del Estado. Por un lado. Por otro lado, yo manifiesto y lamento muchísimo lo que está sucediendo en Santa Cruz. En verdad, los orneños estamos muy apenados lo que está sucediendo. Más que todo, se está generando mucha violencia, mucha discriminación. Hay hermanos que están sufriendo bastante y el bloqueo, el paro cívico no tiene razón de ser, hermano Pedro. En verdad, nosotros hemos hecho una evaluación, estamos compartiendo, muchas veces estamos reunidos con organizaciones sociales y estamos muy preocupados cómo se está llevando el paro cívico. Hay violencia, habría que investigar. Yo me pregunto dónde traen la unión juvenil y diseñista tanto Bengala, petardos, de dónde trae, quién financia ese aspecto. Entonces, yo quiero decir y lamento muchísimo yo quiero ser solidario con los hermanos de Santa Cruz. No se justifica nada, absolutamente nada. Sin embargo, la ley no va a ser una solución, Pedro, no va a ser una solución. Acuérdense de mí de que van a seguir buscando otros aspectos en el futuro. El fondo de todo esto es de que hay ganos el federalismo. Ahí está impuriéndose. Por eso, no nos dejemos engañar, yo quiero pedir a la compañera, el colega, Daisy Choque, de que la ley que vamos a presentar va a ser una bandera para ellos, un triunfo para el comité cívico y van a manejar esa ley como un triunfo que, como sé, aplastante, lo han podido someter al gobierno al requerimiento del comité cívico. O sea, no está bien para mí como legislador. Yo comparto con la ley. Perfecto. Eso es lo que vamos a ver. Va a haber mucho debate seguramente el lunes. Sin embargo, el lunes no se va a aprobar, no se va a sancionar. Como ha dicho el colega el duey, todavía tiene que pasar a la Cámara Revisora. El Senado todavía va a aprobar. Eso va a... Esperemos, esperemos, esperemos que hasta el lunes tengamos, esperemos que hasta el lunes tengamos ley. ¿Qué timid ya son diputados en Oruru?